hola amigos de fanáticos de youtube y estamos en un nuevo video por el canal y esta vez es gta hey no te rías de gta 5 modo historia y estamos mostrando un link bueno estoy mostrando algo para los que no tienen plata para ti que es tan duro para ti que es tan duro coger un taxi trabajaste fascista entonces así no voy así y así y eso amigo no se ve hoy no se ve ahora amigos estamos aquí con el niga como pueden ver tito frank se llama y bueno amigos estábamos ahí porque empezó a escuchar wow que muy muy a tope muy a tope y que mira pueden verlo ahí 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 está su marino y amigos su mario espero que voy a mostrar y después puedes bailar y después aquí no sé si me aparecerá porque aparece sólo dos veces si miren ahí como pueden ver como como pueden ver hay una maleta pero hay una maleta pulpitando cierto entonces el lado es por acá cuando ustedes acerquen esto tiene que tocar la punta tiene que tocar la punta de arriba aquí como pueden ver tiene que tocar la punta de la carretera entonces amigos entonces si quieren tener bastante dinero hagan esto entonces hagan esto y miren miren cuánto plata nos da miren cuánto plata nos da miren pueden ver miren nos dan 25 millones amigos nos dan 25 millones y bueno amigos eso era todo el tutorial y bueno amigos eso será todo el tutorial para la gente que no tiene plata en el gta les doy un tutorial para que para que tengan 25 oportunidades y bueno amigos esto es la despedida chao chao y bueno